¡Hola! Puedo numerar la lista provisional, vale, que como veis, os vais viendo por aquí algunos nombres, hay alguna participación borrada, Mariana Alonso, eso está borrado porque hay dos, y bueno, los he estado mirando, y a menos que se me haya pasado algo, pues, están todas correctas. A ver, hay ciento, ciento setenta y dos participaciones, vale, lo que voy a hacer es si sale la participación borrada, es volver a darle al botoncito y ya está, vale, a ver si puedo, esto es lo que pasa cuando quiero grabar algo, que no se enfoca, vale. Recordar que el sorteo ha durado dos semanas, que está patrocinado por PharmaPromo, y que sois en total ciento setenta y dos participantes, vale. Bien, lo que voy a hacer es ir dándole al botoncito y voy a ir apuntando aquí al lado, a ver, aquí al lado, voy a ir apuntando los números que salgan, vale, del uno al ciento setenta y dos, sí, a ver, que esté bien centrado, y a ver la notita que se cierra. Bueno, y vamos a ver el primero, el primero es el ciento sesenta y cinco, voy a apuntarlo aquí al lado, ciento sesenta y cinco, el segundo, el uno, qué gracia, el uno, tercero, el sesenta y dos, sesenta y dos, el cuarto, setenta y dos, sesenta y uno, y el quinto, el veinticuatro, veinticuatro, bien, pues ahora, como veis, el ciento sesenta y cinco, el uno, el sesenta y dos, el setenta y uno, y el veinticuatro. Bueno, voy a ver, y voy a ir señalando las ganadoras, ciento sesenta y cinco, esta, a ver, no quiere, a ver, que no quiere, no me deja, ahora. Ciento sesenta y cinco, marco, el uno, o marco, cual más, el sesenta y dos, lo marco, si puedo, sesenta y dos, setenta y uno, y mira, a ver, no puedo, a ver, no puedo, setenta y uno, a ver, por Dios, ahora, complicado lo hace esto, el setenta y uno, y el veinticuatro, 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 pero, ¡ay, mira!, que bien, que ilusión, ¡ah!, que lo he cambiado, a ver, atrás. ¡Qué ilusión! Seguidoras conocidas, bien, bueno, pues ahora voy a colgar esto, me pondré en contacto con las ganadoras, ¿vale?, que voy a hacer un repaso, es el uno, Mary, Mary, Y, D, el veinticuatro, Ana, noventa y uno, ochenta y siete, el sesenta y dos, Andrea, el setenta y uno, x valte el x, y el, a ver, ciento sesenta y cinco, que lo veáis bien, m-elping, ¿vale?, pues bueno, muchas gracias por participar, ahora, cuando publiqueos, diré exactamente qué os ha tocado a cada una, y, bueno, espero que os haya gustado, muchas felicidades a las ganadoras y nos vemos prontito, ¿vale?, venga, gracias por estar ahí, ¡adiós!